Bueno, aquí tenemos la impresora 3D de resina, Anikubi Photon Mono. Vamos a prepararla y configurarla para realizar una impresión. Lo primero es calibrar la cama. Para esto la colocamos en su lugar, apretamos la palometa negra y revisamos que los tornillos laterales están sueltos, que la cama se puede mover. Esto es de aquí. Ahora cogemos el papel que viene con la impresora, veis que tiene cierto grosor y lo colocamos en la base de dicha impresora para que la cama pueda quedar a la distancia correcta. La encendemos con el pendrive que contiene los ficheros ya colocados en la impresora. Antes de nada voy a ajustar un poco la luz para que se pueda ver correctamente los menús de la pantalla y que podáis ver bien cada uno de los pasos. Vamos a hacer que la cama detecte a qué altura debe estar para una correcta impresión. Para esto seleccionamos Tools, Mop Z y 10 milímetros, por ejemplo. Ahora le damos al icono de la casita. Cuando baja hasta abajo comprobamos que no podemos empujar la hoja hacia adentro, pero sí que puede salir un poco haciendo cierta fuerza. En este caso está correctamente ajustada. Es el momento de ajustar los tornillos laterales de la cama para fijarlo correctamente. Primero lo hacemos con la mano y luego con la llave. Os recomiendo hacerlo en diagonal, es decir, no ajustar primero unos de un lado y luego del otro, sino alternando a la hora de apretarlos. Apretamos bien los tornillos. Ahora volvemos al menú de atrás. Seleccionamos Z igual a cero y le damos dos veces a Enter. La cama vemos que sube hasta arriba y ya podemos quitar el papel que hemos colocado antes. Ahora apretamos Detección, Next, se ilumina la luz ultravioleta. Y cuando se apaga, ahora ya volvemos atrás. Vale. Ahora ya podemos colocar la cubeta con la resina líquida, como veis en su sitio, y la fijamos con los tornillos superiores para evitar que se mueva. Ajustamos bien. Si vemos que no tiene suficiente resina, podemos echar un poco más. Esta es la resina que yo estoy utilizando. Echamos con cuidado para que no pueda manchar la impresora. No es lo más aconsejable echarla en este momento, pero bueno, si vemos que no había suficiente, pues podemos rellenarla de esta manera. Como digo, siempre con cuidado. Cerramos la impresora con la tapa y ya solo queda seleccionar el fichero a imprimir. Para esto vamos atrás y en el menú Print podemos bajar o subir hasta llegar al fichero que queramos. En este caso voy a seleccionar este, le damos al Play y la impresora comienza a imprimir. Ya es cuestión de esperar que termine la impresión. En un futuro vídeo os mostraré cómo limpiar y curar las piezas una vez impresas. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente.